El filósofo mallorquino Ramón Llull es una de las figuras más apasionantes del medievo. Viajero incansable, poeta licencioso en su juventud, partidario transa de una nueva cruzada para la recuperación cristiana del reino de Israel, preceptor de reyes, debatidor incansable para una reforma religiosa, dominador de árabe, latín, castellano, catalán, francés, inventor de definiciones sobre la gravedad, creador de una máquina para desarrollar el pensamiento racional, autor de innumerables ensayos, tratados y libros, un personaje además desconcertante en su amor y sus relaciones con los templarios y las herejías cáteras. Son muchos los libros que están en librerías y bodegas esperando un lector, una lectora para ser leídos. Uno de ellos, y ahora un breviario del Fondo de Cultura Económica, Historia de la mafia desde sus orígenes hasta nuestros días. El autor, Salvador Elupo, es investigador y profesor de historia contemporánea en la Universidad de Palermo. En el libro, la exhaustiva investigación que sustenta esta obra, un pequeño y enorme libro especializado, permite al autor despejar un interrogante. Provocador y con frecuencia críptico, Keith Jenkins, historiador y filósofo inglés, se despliegue en la posmodernidad de la deconstrucción, en esta corriente oscura y controvertida. En los terrenos del pasado, la ética formal se diluye, deja de ser una norma, deja de prescribir para convertirse en un avío que surca los mares con una brújula hacia el futuro, sin dejar de mirar las tierras de lo remoto, que van quedando en horizontes perdidos de los que sólo quedan recuerdos. Temerario, su idea lanza un reto para el fin de la historia convencional, y no sólo de esta noción. También se lanza el fin de los historiadores en un vórtice de interpretaciones éticas que pueden prescindir de la moral. Extraños planteamientos, escenarios que separan lo ocurrido con lo que sucedió, y una moral hacia lo que viene, en un universo donde la ética se puede separar de la moral, en un conflicto con la visión de espacios, con la mirada de tiempos que dejan ver los cimientos de la historia. La historia de la India, para los lectores de historia, o simplemente los curiosos, o los estudiantes de historia, reúne en dos tomos una versión de uno de los más complejos países sobre la tierra, la joya del imperio británico, el centro de conflicto entre mil y un fronteras, la intervención colonial francesa y portuguesa, y sobre todo, la larguísima historia de su descolonización. Un libro muy interesante y muy ameno. Marc se concentra en lo que oscurece el acercamiento a una de las obras literarias imprescindibles del siglo XX, es decir, la confusión en que han incurrido muchos críticos entre el escritor y su obra. Marcel Proust escribió el ciclo novelístico En busca del tiempo perdido. El primer volumen se llamó Por el camino de Suán, el segundo A la sombra de las muchachas en flor, publicado en 1918 y que le valió el premio Goncourt. A su muerte se dieron a conocer los últimos volúmenes de este ciclo. La obra de Proust, junto con la de Kafka, Joyce O. O. Faulkner, constituye un hito fundamental en la literatura contemporánea. William Blake Tyrell, nacido en 1940, ha sido un reconocido estudioso de los clásicos. El breviario que les recomiendo es un tema apasionante que ha generado incontables historias y deseos. Las Amazonas, un estudio de los mitos atenienses, monografía que nos propone un viaje en busca de las raíces de estas guerreras y su relación con la constitución de lo femenino como intermediario entre naturaleza y cultura durante la antigüedad clásica. Tyrell encuentra el origen del mito de las Amazonas en los ámbitos de la cultura de la guerra, la educación sexual y la etnografía. El patriarcado ateniense fincaba su hegemonía, como en toda historia del mundo, en una pedagogía que orientaba a los varones al combate y a las mujeres a la maternidad. El mito de las Amazonas es justamente la inversión de este imperativo. La amazona va a la guerra y se niega a ser madre. El mito incorpora desde entonces una tercera figura. Esta es lo femenino, naturaleza que propicia la cultura y va a introducir al varón durante sus primeros años en el lenguaje, además de transformar los granos en pan. Provocador y con frecuencia críptico, Keith Jenkins, historiador y filósofo inglés, se despliega en la posmodernidad de la deconstrucción, en esta corriente oscura y controvertida. En los terrenos del pasado, la ética formal se diluye, deja de ser una norma, deja de prescribir para convertirse en un avío que surca los mares con una brújula hacia el futuro. Sin dejar de mirar las tierras de lo remoto, que van quedando en horizontes perdidos de los que sólo quedan recuerdos. Temerario, su idea lanza un reto para el fin de la historia convencional y no sólo de esta noción. También se lanza al fin de los historiadores en un vórtice de interpretaciones éticas que pueden prescindir de la moral. Extraños planteamientos, escenarios que separan lo ocurrido con lo que sucedió y una moral hacia lo que viene, en un universo donde la ética se puede separar de la moral, en un conflicto con la visión de espacios, con la mirada de tiempos que dejan ver los cimientos de la historia. Balzac, ese escritor francés, nacido prácticamente con el siglo XIX y muerto a la mitad del siglo, en sus 50 años escribió una obra monumental. Monumental no sólo por su tamaño, que es monumental, sino por su ambición. Se propuso retratar a la sociedad de su tiempo, mostrarnos a la Francia de su tiempo y lo logró de una manera extraordinaria. Hoy es un autor indispensable, uno de los fundadores de la novela realista, padre de la novela moderna, de alguna manera. Ese es Balzac. Y este libro es una biografía, escrita por Jaime Torres Bodet, un breviario del Fondo de Cultura Económica, que puede conseguir con sólo 50 pesos. De entre todas las vertientes de pensamiento que al grande Alfonso Reyes interesaron, tanto que incluso estuvo nominado al Premio Nobel, la figura de Goethe destaca en particular lo que a Alfonso Reyes le apasionaba sobre el grande pensador alemán, escritor, artista y también científico, era cómo él trataba de abstraerlo todo en forma de ideas concretas, más allá de reflexiones matemáticas, filosóficas, teóricas. Decía Goethe es en ese sentido un personaje luminoso que ha querido llevar todos los terrenos del conocimiento a la vía de más práctica comprensión. Trayectoria de Goethe es el breviario que el maestro Reyes dedicó a la figura de uno de sus seres humanos predilectos. Se encuentra entre la oferta de breviarios a un superprecio. Qué mejor que acercarse a la figura de un grande de la historia universal que visto por otro grande de la historia universal, pero sobre todo particularmente mexicana. Goethe visto por don Alfonso Reyes. ¡Gracias! ¡Gracias!